Vamos a ocupar este pequeño router de Palma de la marca Bosch, el código es GKF550 alrededor de los 1550 pesos aproximadamente ya tiene un año conmigo este router y sigue como nuevo vamos a ocupar esta broca de media caña para hacer una moldura para un marco, acompáñenme a ver y así es como queda esta moldura que es de medio canal, en esta ocasión se la pusimos para que la moldura se vea un poco más ancha la idea es que le pusiéramos una pecho de paloma o una romana, pero no va a resaltar tanto y otra de las diferencias de un router de Palma a uno que es de arranque suave o de velocidad variable es que este que te avienta las 3000 revoluciones pues estilla la madera por eso algunas veces es recomendable hacerlo con uno de velocidad variable o de arranque suave esa es la diferencia a un router de Palma si eso te gustó déjame un poderoso like y comparte son pequeñas cosas que quizá un 50% de carpinteros ya lo sabe y otro 50% no